Muy bien, vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a llamar a Guillermo Sicilio, del staff del ACNIC. Va a presentar información acerca del IRR del ACNIC, decisiones de diseño. Bueno, a Guille lo conocemos todos, pero, bueno, Guille se desempeña actualmente como responsable del programa de seguridad y estabilidad de Internet del ACNIC. Es miembro del board del ACNIC y coordina la task force de capacitación del ACNIC. Bueno, gracias. Bueno, la idea de esta presentación es hacer una presentación corta con, más que nada, las decisiones de diseño detrás del IRR del ACNIC. Como ustedes saben, el ACNIC era el único... ¿A dónde está el clic? El ACNIC era el único registro de los cinco RIRS que no tenía un Internet Routing Registry. Y durante algún tiempo esto no fue una demanda de los operadores en la región, pero en los últimos tiempos esto cambió un poco. Entonces, vamos a contar por qué decidimos construir un IRR en este momento y algunas consideraciones particulares sobre el Internet Routing Registry del ACNIC. Para los que no conocen exactamente qué es un Internet Routing Registry, es una base de datos con información de ruteo que los proveedores, los operadores, los operadores de red en general, cualquiera que opera una red, registra su información de ruteo ahí y esa información sirve para otros, para poder crear los filtros cuando, por ejemplo, hacen PIRIN o cuando se interconectan con otras organizaciones, para que los otros puedan chequear que las publicaciones que reciben sean correctas. Y esto, por ejemplo, existe en herramientas que utilizan la información que está en un IRR en el formato que está en el Internet Routing Registry para configurar automáticamente los routers. Por ejemplo, BGPQ3 es una que es muy utilizada actualmente. Hay una gran cantidad de Internet Routing Registry. El más conocido en la región es RADB. Como decía antes, los RIRS, los registros regionales, tanto APENI, CARIN, AFRINIC y RIPPE, tienen su propio IRR. Los IRRs existen desde hace mucho tiempo, desde los 90's. Históricamente, RIPPE fue el que comenzó con esto, luego APENIC y ARIN pusieron su propio IRR. AFRINIC en 2014 empezó a usar su propio Internet Routing Registry. En LACNIC fue un poco distinto porque, por la época que LACNIC surge, empieza a surgir la idea de RPKI. Como decía antes, no había tanta demanda de un IRR. Entonces, LACNIC orientó más los esfuerzos en el despliegue de RPKI, en consolidar RPKI y desplegarlo en las organizaciones. Y bueno, es por eso que la región tiene un gran número de ROAS creados comparado con otras regiones en porcentaje. O sea, no un número total, pero 100% respecto de las organizaciones de la región. ¿Pero qué cambió? ¿Por qué ahora, cuando todo el mundo parece ir para el lado de RPKI, nosotros vamos para el IRR? Bueno, en realidad hay algunas cuestiones que hacen que pueda ser necesario para los operadores tener un IRR. Por un lado, los asociados grandes, cada vez más les piden, los operadores de más arriba, los upstream providers, les piden que registren sus rutas y las de sus clientes en un IRR. Y esto antes por ahí no era tan así, ahora cada vez más en la región, bueno, un poco de la mano a los incidentes de ruteo, viene que hay mayor control, entonces los upstream providers empiezan a pedir a operadores grandes de la región que registren sus rutas y las de sus clientes. En el caso de los asociados chicos, bueno, reciben ese pedido, registrar las rutas y no tienen dónde registrarlas, tienen que ir a ARDB o, y acá viene un cambio importante, muchos usaban el IRR de RIP, porque RIP permitía tener objetos de fuera de la región de Europa. Entonces había organizaciones de nuestra región que registraban objetos en RIP y como, bueno, esto es IRR, en realidad la información está replicada en los otros, bueno, se usaba esa información. ¿Qué cambió ahí? Que RIP ahora no permite más ese registro por otras organizaciones y además dividió entre lo que es la información propia de la región de Europa, donde ellos pueden autenticar a los usuarios, con respecto a la información de otras regiones que no tienen esa posibilidad. Entonces, bueno, al desaparecer eso también es un problema que se le presenta a los miembros de la región que necesitan registrar sus rutas y tienen que ir a pagar el IRR ADB o salir a buscar un IRR donde hacerlo. Esto se discutió en las listas del ACNOG y, bueno, un poco lo que nosotros pensábamos hace tiempo era que había pocas organizaciones que lo necesitaban y ahora eso cambió y hay cada vez más. Lo principal que me interesa que se queden con esta presentación es la decisión fundamental de diseño de esto, es que vamos a tomar la información, la mayoría de la información para el IRR, de fuentes que hoy ya existen. Y entonces esto va a ser un IRR muy distinto de los que hay hoy en día. Uno de los problemas mayores de los IRR es la cuestión de quién tiene autoridad para publicar un registro en el IRR. Entonces, normalmente los IRR eso lo resuelven chequeando de alguna manera quién es el que registra y si tiene autoridad sobre un sistema autónomo para crear objetos, pero es el quien tiene, el poseedor del sistema autónomo el que puede registrar rutas en el IRR. Y esto representa un problema porque a veces el que tiene el sistema autónomo no tiene necesariamente la ruta. Entonces, puede estar registrando objetos para sus clientes y eso ha pasado. hemos detectado instituciones, por ejemplo, que tenían objetos creados para sus prefijos en RADB que habían sido creados por sus proveedores a lo largo del tiempo. Y esa información iba quedando ahí y eso, bueno, es información que no es confiable, que no es exacta y va quedando desactualizada. Entonces, por otro lado, el impulso que hemos dado a RPKI hacía que, bueno, no fuera bueno dejar eso de lado. Entonces, la decisión principal es los objetos, la mayoría de los objetos, todo lo que podemos autogenerar a partir de fuentes que ya tenemos, se va a extraer de ahí. Entonces, en este caso, vamos a usar la información del juiz, del ACNIC, y la información de RPKI, los ROAS, para generar los objetos ROAD y ROAD6 a partir de RPKI y los objetos AUTNUM y MANTEINERS a partir del juiz. La implementación de RPCL no va a ser completa, los operadores no usan el total de los objetos que hay en RPCL, que es muy amplio y es complicado, digamos. La mayoría de lo que usan los operadores está cubierto por una serie de objetos que vamos a generar y que ahora los voy a mostrar. Y lo que estaría faltando, y esta es la parte que es importante que sepan, es que hay un tipo de objeto en los IRR, que es ASZ, que se usa en la práctica. Digamos, el ASZ es un conjunto de sistemas autónomos o puede contener a su vez conjuntos de ASZ. Pero básicamente es eso, es un conjunto, una lista de sistemas autónomos. Este objeto sí no está actualmente en RPKI. Ha habido una propuesta de extender RPKI para incorporar algo de esto, pero todavía no ha tenido tanta aceptación. Y bueno, este objeto sí es lo que un operador va a poder generar manualmente. Entonces, los ASZ sí es una parte que los operadores van a poder crear, sus ASZ. Bueno, algunos datos, la idea es que las queries se puedan hacer a través de un sistema tipo IRD, port 43, la interfaz va a ser similar a los IRR que existen hoy en día, la interfaz de salida me refiero, de manera que si uno está usando estos software que mencioné antes, esto siga funcionando, va a haber una interfaz web, el soporte de API va a estar integrado a Milacnic. Bueno, información para Milacnic. Muchas de estas decisiones que estoy presentando hoy no fueron tomadas arbitrariamente por nosotros, sino que fueron consultadas y fueron en base a la conversación con operadores de la región y de otras regiones. Esto lo presentamos en el grupo de ingeniería de los RIRS y nos devolvieron bastante, tuvimos bastante feedback. También lo conversamos con NTT, con Google, con Cloudflare y otras organizaciones. Y entonces, bueno, a partir de ahí surgió esta idea que ya la teníamos en mente, pero bueno, de tener los objetos autogenerados, algunas decisiones como si se van a generar todos de antemano o no, ese tipo de cosas hemos tenido que ir decidiendo. Y bueno, estos son los objetos de una gran cantidad de objetos que hay en el RPCL. Los principales que va a estar soportando el IRR son el sistema autónomo, los route y route size, obviamente, que es lo principal. El ASZ, que es el objeto que no podemos derivar de RPKI ni del juiz. Bueno, maintainer y person. Con estos objetos se resuelve el 80 o 90% de casos de uso. Bueno, obviamente vamos a tener documentación. Esto es más o menos lo que expliqué. El maintainer y el autonomous number, el sistema autónomo, van a surgir del juiz. Los objetos route surgen de RPKI. Bueno, y los ASZ se crearían por parte del operador. Cronograma, la idea es tener una versión beta en diciembre, una versión estable en marzo. Y en diciembre estaríamos terminando con un sistema que permitiría generar los ASZ y los route, los objetos route, maintainers y demás. Bueno, voy terminando ahí. No sé si tienen, quisiera dar lugar a si tienen consultas, preguntas, comentarios, cualquier cosa que quieran decir. Recordemos que este es un proyecto que la comunidad misma ha pedido. Hola. ¿Se escucha? Sí. Además, Moileski. Dos preguntas. Una, muchos de los IRR son réplicas o replican información de otros IRR. Hay algún, se sabe si se va a replicar esta información en otros IRR o vamos a replicar información de otros en nuestro IRR. Y la segunda es, Google anunció hace poco que va a tomar información de los IRR para ser filtrado de rutas. Si ya que hablaron con Google, esto, van a avanzar con este IRR para la región. Sí. Bueno, las dos son que sí. Sí, respecto del mirroring de nuestro IRR, ya hemos hecho contactos. Hoy en día los que replican todos son RADB y NTT. Son los dos que replican a todos y, bueno, nos replicarían a nosotros también. Respecto si vamos a tener nosotros en nuestro IRR la copia de los otros, no tenemos una decisión del todo definida. Puede que sí, puede que no sea necesario. Como decía, los que están hoy tomándose como fuente para las consultas y todo, y que copian todo de todos son RADB y NTT. Entonces, quizás es directamente mejor trabajar con eso y nosotros suministrar la información. Y la otra, sí, con Google, con Arturo en particular, en mayo estuvimos hablando por este tema. Y sí, ellos van a tomar esto y, bueno, de hecho, fue también parte del motivo de decidirnos a trabajar en esto. ¿Quién? ¿Dable? Gracias. Despedimos, sean breves, por favor, porque tenemos poco tiempo. Entonces, yo tengo una pregunta online, el amigo Luis Gustavo Barros, de Brasil. ¿Cómo fijan los registros del NIRS, Brasil y México, en esa base de IRR Light de Locknick? ¿Eles serán a costar de la base de IRR Light de Locknick? También van a formar parte, o sea, en el caso de NIRS, México, ellos ya están haciendo RPKI. En el caso de Brasil, se está trabajando junto con NIRS, Brasil, en que incorporen RPKI. Bueno, de hecho, estas presentaciones que hubo sobre UpDown y todo eso, tiene que ver con el despliegue que va a haber de RPKI en Brasil. Así que también haríamos lo mismo. Nicolás, de Uruguay. Guillermo, quería consultarte, hay un caso de borde que no sé si se fue contemplado, me acordé ahora, y no sé si en la región todavía queda alguno de estos casos. Desde antes de la creación del ACNIC, había algunos que tenían, en algunas organizaciones que tenían espacio de direcciones asignados, o bueno, todos tenían... Bloques legados. ...asignados por, ¿cómo es? Por ARIN. Entonces, la pregunta es, ya que la base de datos del IRR se va a popular automáticamente con lo de Milalnic, y lo de Milacnic solo contiene bloques que sean delegados o asignados por el ACNIC, ¿cómo se maneja eso de si tenés algún bloque legado y lo querés agregar a la base de datos de IRR? A ver, Carlos, si vos tenés eso más claro. Hola, Carlos del ACNIC. La base de datos de registro del ACNIC tiene todos los bloques, tiene los legados también, está todo. Uno puede gestionar los bloques legados también a través del portal de Milalnic, no hay problema. Y hay un tema interesante, es que algunos registros han tomado la política de no brindar el servicio de RPKI para recursos legados, pero no es en principio el caso nuestro. Ok, entonces, los cargarías en Milalnic y automáticamente... El proceso sería exactamente el mismo. Bien, gracias. Gracias. Douglas de Brasil. A respecto de lo mejoring de registros de otros IRRs, ARIN y RIPE, si no me engano, están clasificando sus registros de acuerdo con los registros de sus IRRs, de acuerdo con RPKI, marcando positivamente si hay confirmado el RPKI de aquellos registros. Se considera la posibilidad de una base centralizada solo para esos de IRRs, por ejemplo, mantenida por NRO o alguna cosa como esa, centralizando solo los dados puros de validados por RPKI. No hemos escuchado propuestas en ese sentido, pero bueno, digamos, podría ser algo. No termino de entender exactamente qué es lo que el NRO debería hacer en ese caso, pero si querés después lo conversamos. O sea, hoy en día los IRRs no están todos ligados a registros regionales. Entonces, lo que está... Por ejemplo, una de las cosas que están haciendo RADB y NTT es que cuando hay información en un IRR que contradice, que es contradecida por la información de RPKI, ellos validan contra eso, contra RPKI. O sea, cuando hay información conflictiva, por ejemplo. Pero no sé si entendí bien lo que consultabas respecto al NRO de consolidar un único IRR. Eso, es un IRR centralizado para consulta... ¿Un IRR en I-Cast? Sí, entiendo. Lo que me parece que hoy en día, como el estándar de hecho, es consultar RADB y NTT. Son los que están... ¿Podría cambiarse eso y hacerse algo en el REO? Yo sí podría, pero bueno, por ahora, quizás eso en una segunda etapa puede ser algo interesante para plantear. Yo gustaría hacer un convite para todos que a la tarde habrá un maluco acá que va a hacer una propuesta sobre un plus de automatización de creación de registros IGE. Entonces, sobre este tema también, gustaría invitarles a todos. Es hoy a la tarde, ¿no? Es después del almuerzo. Bien, gracias. Bueno, gracias, Douglas. Cortito, Nico, por favor. Es una sugerencia nomás para futuros desarrollos de LACNIC. Algunos servicios de IRR ya lo tienen. No tiene por qué ser algo de IRR. Parecería mejor para RPKI, pero es dejarla planteada para que en un futuro la posibilidad de que, como yo tengo todos los bloques registrados ahí en el RPKI, en el IRR, algún servicio de esos como que me avise, por ejemplo, si mi bloque está siendo publicado por otro lado o alguna cosa de esas. Bueno, en realidad, el viernes tenemos una charla, una presentación sobre el proyecto Ford, que ya se ha estado comentando, pero todos los comentarios, todas las presentaciones han ido más en el sentido del validador Ford. El validador Ford tiene tres partes, el proyecto Ford tiene tres partes. Una es el validador, otra es el tracking tool, le llamamos, o el monitoreo Ford, que tiene que ver con eso, con monitorear los prefijos de la región y algo de eso. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, gracias.